Enero 16, el Plan Cóndor. Macarena Herrmann fue una de las muchas víctimas del Plan Cóndor, que así se llamó el Mercado Común del Terror, articulado por las dictaduras militares sudamericanas. La madre de Macarena estaba embarazada de ella cuando los militares argentinos la enviaron al Uruguay por algún intercambio de favores y la dictadura uruguaya se hizo cargo del parque. La madre de Macarena mató a la madre y regaló a la hija, recién nacida, a un jefe policial. Ahora Macarena no consigue recordar ni una sola noche de paz, ni una sola, en toda su infancia. Ella dormía atormentada por la pesadilla que se repetía noche tras noche, se repetían unos hombres armados hasta los dientes que se metían en su cuarto buscándola y ella se escondía bajo las plazadas y se despertaba llorando. Macarena no entendía esta pesadilla inexplicable hasta que conoció, años después, la verdadera historia de su vida y supo quién había sido su madre de la que nada sabía, una militante del movimiento estudiantil argentino, perseguida por la cacería militar que por fin la había atrapado y la había enviado a la muerte. Y recién entonces, ya crecida, ya mujer, Macarena descubrió que allá en la infancia ella había soñado los pánicos de su madre, su madre, que en el vientre la estaba modelando mientras huía de esos hombres armados hasta los dientes. Andrero 15, otros niños robados porque no solo los niños fueron robados por algunas dictaduras suramericanas, sobre todo por la Argentina, pero también en otros lugares del mundo, en España, sin ir más lejos, hubo niños robados que siguen estando robados. El coronel Antonio Vallejo Najera, psiquiatra supremo en la España del generalísimo Francisco Franco, había sentenciado el marxismo es la máxima forma de la patología mental. Él había estudiado en las cárceles a las madres republicanas y había comprobado que esas madres tenían instintos criminales para defender la pureza de la raza ibérica, amenazada por la degeneración marxista y la criminalidad materna. Miles de niños recién nacidos o de muy corta edad, hijos de padres republicanos, fueron secuestrados y arrojados a los brazos de las familias devotas de la cruz y de la espada. ¿Quiénes fueron esos niños? ¿Quiénes son, tantos años después? No se sabe. La dictadura franquista inventó documentos falsos que les borraron las huellas y dictó orden de olvidar. Robó los niños y también robó la memoria. Y también robó pura herencia franquista, una patria entera, la patria saharaui. ¡Aplausos! Recomendarles que no se pierdan la película producida por Javier Marlene que se llama como el texto del libro Los hijos de las nubes. Me parece estupendo, es un estupendo aporte a la lucha de ese pueblo heroico que desde hace tanto tiempo sigue sufriendo pena de angustia perpetua y de perpetua nostalgia por su patria perdida. Ellos se llaman hijos de las nubes, que así se llama la película y está parte del libro porque desde siempre los saharauis persiguen las lluvias por eso se dice que son hijos de las nubes y también persiguen la justicia que es más esquiva que el agua en el nubesiento. algunas cosas que no se saben o preguntas mal formuladas o mal contestadas me han inquietado desde hace mucho y este libro Los hijos de los días intento ayudar a contestarlas de otra manera. Por ejemplo ¿Quién liberó a París? Agosto 25 el rescate de la ciudad prisionera al amanecer de este día de 1944 París enloqueció la ocupación nazi había terminado los primeros tanques y carros brindados habían entrado unas horas antes el gentío preguntaba ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son americanos pero los nombres de esos tanques y esos brindados torpemente escritos con pintura blanca decían Guadalajara Ebro Teruel Brunete Madrid Don Quijote Durruti Los primeros liberadores de París fueron los republicanos españoles vencidos en su guerra vencidos en su tierra los republicanos españoles se habían batido por Francia ellos creían que después España sería rescatada se equivocaron algo sobre la ciencia que también a veces contradice el sentido común es el mundo al revés entonces no hay otro remedio noviembre 1 cuidado con los pinchos en 1986 la peste de las vacas locas golpeó a los británicos y más de 2 millones de vacas sospechosas de contagiosa demencia fueron castigadas por la pena capitana en 1997 la gripe del pollo difundida desde Hong Kong sembró el pánico y condenó a un millón y medio de aves a la muerte precoz en el año 2009 estalló en México y en los Estados Unidos la gripe porcina y el planeta entero tuvo que enmascararse contra la peste y millones de cerdos no se sabe cuántos fueron sacrificados por toser o por estornudar ¿quién tiene la culpa de las pestes humanas? los animales así de simple en cambio en cambio están libres de toda sospecha los gigantes del agronegocio mundial esos aprendices de lujo que convierten los alimentos en bombas químicas de alta peligrosidad ¡Gracias!